Bienvenidos a un programa de viernes en un rato nada más, el tema frívolo de todos los viernes, el que más me divierte a mí toda la semana, esperando hablar de algún libro de comida o de alguna cuestión que tenga que ver con el consumo. Hoy nos metimos con la cosmética masculina, que es lo que están comprando los hombres, por qué creció exponencialmente a lo largo de estos últimos 5 años este mercado, por qué nos cuidamos tanto ahora, se ve que eso no tanto, como está la vista, pero por qué hay tantos hombres que se cuidan y buscan el tapo ojera, ya dejaron de robarle la crema a la mujer. Un experto en esto viene de la marca L'Oreal, que justamente es la que desarrolló esto en la Argentina, para contarnos cómo cambiaron los hábitos de consumo, en un minuto nada más. Pero antes, en el reportaje de todos los viernes, un poco ajeno a la coyuntura hoy y a los debates, nos visita Fernando Iglesias. Gracias por venir. Gracias por la invitación. En un debate con Braga Menéndez, que después se ve que han repetido por otro programa, se ve que anduvo bien, han salido de gira con Fernando. No lo sé, vos sos el experto en televisión. No, pero los vi de nuevo, así que me parece... Me invitan, yo tengo como por conducta... El debate. Sí, el debate y aceptar todos los debates. En realidad, por ejemplo, el otro día era con Delía, y la verdad que Delía muchas veces me dice cosas terribles en pantalla, pero creo que forma parte de la democracia aceptar el debate. Sí, bueno, yo me comprometí con ambos a charlar sin debatir, porque siempre los invito a debatir, así que te agradezco que hayas regresado para esto. Elige el reportaje, aunque tengo más preguntas para hacerte. Yo creo que quiero conocer hoy al diputado que siempre viene a pelear, pero entre esas curiosidades hay una que tiene que ver con lo ideológico y que tiene que ver con un libro que escribiste que se llama ¿Qué significa ser progresista en la Argentina del siglo XXI? El libro que en su momento cuando recibí, ya tiene un tiempo este libro. Tiene menos de un año. Ah, ¿sí? Vamos a ver, que rápido pasa todo. Exactamente, podemos empezar de ahí. Sí, que rápido pasa todo. Pero necesito, para entender la parte que no está en el libro y que tiene que ver con vos, ¿vos te considerás progresista? Sin ninguna lugar de dudas. Descarto que este gobierno no sea... Está en rigor en el principio. Pero agarremos estas dos cosas que hay ya sobre la mesa. Sí. Cosmética para hombres y que rápido pasa todo. Sí. ¿No? El progresismo... ¿Qué usás? ¿En qué? Ah, no, creí que querías hablar de cosmética para hombres. No, no, no. El progresismo no es casual que aparezca antes la distinción fundamental de la política de la izquierda y derecha. Y esa distinción, desde luego, para mí tampoco ha desaparecido. Tiene que ver con la distribución de los recursos, la intervención del Estado. Esa es una construcción significativa. Pero hay muchos que dicen que ha desaparecido. Y lo cierto es que se ha debilitado. Y ha aparecido una nueva palabra, que es el progresismo. Que ya no tiene que ver con una noción espacial-territorial. En un mundo que está voliendo el espacio por la tecnología, la distinción espacial-territorial, izquierda-centro-derecha, tiende a debilitarse. Y se refuerza la distinción temporal, el progresismo. Es decir, la idea de una fuerza política orientada al futuro. Porque progresismo es progreso, es mirar al futuro. Entonces, esto es el punto. Y es muy importante, por lo que vos decís, porque las cosas pasan muy rápido. El fenómeno central que está sucediendo en toda la sociedad mundial, no es solamente la globalización, sino la aceleración del cambio. La enorme velocidad del cambio. Y eso implica una actitud distinta de las fuerzas, que acá en la Argentina no se ve. Cuando vos manejás tu auto a 10 kilómetros por hora, vos podés mirar 3 metros para adelante. Si vas a 50, tenés que mirar un poco más allá. Y si vas a 200, como va el mundo ahí, vos tenés que mirar allá adelante, porque si no, te la pegás. Hoy te discuto eso. Y esto, nosotros tenemos fuerzas políticas que miran solamente el corto plazo. Y cuando vos decís, la sociedad de la información y el conocimiento, como me ha pasado en muchos debates, uno a uno, te dicen, eso es una pavada, eso es una... No, eso es el centro, porque lo que pasa... Mirá vos, cosmética para hombres, ¿no? Cosmética para hombres. En un rato lo vamos a hablar con un experto. Sí. Digo, 20 años atrás, pensar en una industria basada en la cosmética para hombres era un absurdo. Un absurdo. Y bueno, hagamos la lista de qué es lo que se vende hoy. Teléfonos móviles, ¿cuánto hace que existen? No existían. Los televisores, bueno, hace 50 años, pero 50 años atrás no existían. El software como industria, no existían. Pero, si bien es indiscutible esto que me decís, vos no podés conocer que la palabra progresismo tiene una carga también de mirada más de izquierda de las cosas. Hay, en la palabra progresismo, no solo una idea de progreso, de ir para adelante, de mirar un futuro mejor, etcétera, y ayudar a construirlo, sino que la palabra progresista tiene una connotación que tiene que ver con lo que quedó de la izquierda, con una relectura de la izquierda. Sí. Y vos igual te sentís progresista. Pero es que yo me siento además de izquierda, y creo que la izquierda era el partido del progreso, el partido del progreso, de la modernidad, el que miraba con optimismo al futuro era la izquierda. Lo que tiene que hacer la izquierda es preguntarse qué le pasó que se ha transformado el partido de la conservación. Vos escuchás a la gente que dice la izquierda, dice, hay que defenderse de la tecnología, ojo, porque quita puestas de trabajo. La globalización, que es el fenómeno decisivo del presente y del futuro, no. Entonces, la izquierda, que era el partido, yo la he definido en mi libro anterior, que significa ser de izquierda, como el partido de la modernidad, la igualdad y los derechos humanos. La modernidad, la idea de progreso, era una idea fuertemente de la izquierda, que era el partido que estaba a favor del cambio y de la radicalización del cambio. Hoy la izquierda se ha puesto conservadora. Eso es lo que hay que volver a discutir. Y se ha vuelto conservadora para mí, porque se niega a discutir el nuevo mundo que está viniendo. Un mundo donde aparecen 20 productos, voy a hacer la lista de los 20 productos que más se venden en el mundo, es decir, las fuentes de riqueza más grandes del mundo, y te encontrás que muchos de ellos no existían 20 años atrás. Y te encontrás con que ninguno de ellos, o la mayoría de ellos, no son productos industriales. Voy a hacer la lista. A ver, los 10 tipos más ricos de los Estados Unidos. Ted Turner, CNN, ¿qué produce? Información. Bill Gates, ¿qué produce? Inteligencia aplicada, ni siquiera a un producto, aplicada al procesamiento de inteligencia. Sí, si hacés la lista de los 10 más importantes, vas a encontrar todavía más que te dan la razón, el chico que me metió Facebook, no importa. Yo digo, sin embargo, que uno de los tres valores que vos citás en tu argumentación es el de la igualdad. Sin duda. Y, para mí, esquivás un tema que tiene que ver con cómo te plantás frente al rol del Estado en pos desigualdad. Al revés, al revés, es exactamente al revés. Y te voy a... O sea, que vos me querés por izquierda, yo te voy a correr más por izquierda. Yo no te estoy corriendo por izquierda. Y a correr con Marx. No, no, yo no te estoy corriendo por izquierda. Marx tenía una categoría. No, no, pero perdón un minuto. Está bien corrido, ¿no? A ver, no, yo creo... A ver, yo todavía no opiné sobre si pienso... Digo, ni opino sobre si sos o no progresista. Lo que digo es que, tanto por algunas cuestiones que vi en el libro, como otras que escuché aquí en el programa, tu posición frente al rol del Estado como actor en búsqueda de esta igualdad, es oscilante, digamos. No, no es oscilante. La verdad es que la idea de concebir a la izquierda como estatismo está perimida en todo el mundo. Esto lo dijo Pepe Mujica. Dijo textualmente, espero acordarme textualmente, dijo, si la izquierda significa que el Estado se meta en todo, yo no tengo nada que ver con eso. Oye, el problema de la izquierda... Pero es una chica... Perdón, no, pero no la puedo dejar pasar. Yo te hablé del rol del Estado. Y vos lo simplificaste en un estatismo que no sé si exactamente. No, voy ahí, voy ahí. Yo creo que... Yo estoy convencido que el rol tiene un rol fundamental, el Estado tiene un rol fundamental en la distribución de la riqueza, desde luego. Pero eso no se hace destruyendo los sistemas de mercado, sino comprendiendo cómo funciona la economía capitalista, cómo se hace para controlarla, para dirigirla. Y en esto hay un punto central, que es el que yo acabo de plantear. Cuando vos haces, simplemente agarrás y decís, bueno, a ver, ¿cuáles son las 10 sociedades más igualitarias del mundo? ¿Cuáles son las 10 sociedades donde la distancia entre los más ricos y los más pobres es más pequeña? ¿Cuáles son las 10 sociedades, además, donde los más pobres son los más pobres, pero tienen una serie de derechos garantizados? Te encontrás siempre sociedades que son básicamente sociedades de la información. Y eso tiene que ver con una categoría de Marx, que es la idea de modo de producción. El modo de producción, la forma en que se produce la riqueza, determina la distribución mucho más, aún mucho más, que lo que puede hacer el Estado. ¿Por qué? Porque si la forma de riqueza, de producción de la riqueza, es el modo extractivo, yo hago un agujero, pongo un pozo de petróleo y extraigo, el que hace esa operación se queda con el petróleo, se queda con la caja, se queda con la economía y construye una sociedad de clientes dependientes, súbditos de esa caja. Si vos producís trabajo en el sistema industrial a partir del trabajo manual repetitivo, creás una sociedad más igualitaria que la anterior, que es la sociedad sobre la que observó Marx, la mayor parte de su teoría. Al final, en los famosos Grunrice, es decir, los cuadernos que Marx se editaron hace muy poco tiempo, Marx habla del general intellect, del intelecto general, y dice que la fuerza productiva se ha desplazado de la producción manual hacia el intelecto general. Me tienta mucho discutir... Dame un cachito, dame un cachito, déjame terminar el concepto. Yo estudié primer nivel y segundo nivel con los libritos. Déjame terminar el concepto, dice. Digo, porque me parece que es extrañamente... Cuando la riqueza se produce a través de la inteligencia y la inteligencia creativa en la sociedad de la información, cuando vos sos Bill Gates, más allá de que seas buena o mala persona, pero vos haces plata, necesitas tener un grupo de tipos inteligentes que te producen software. Y necesitas venderles el software a tipos que saben manejar una computadora. Entonces, esa forma de producción de la riqueza, basada en la inteligencia, en la cooperación entre equipos, en lo que Marx llamaba el general intellect, ayer en una conferencia en la que estaba uno de los representantes de Google, habló de inteligencia colectiva, un concepto muy cercano a eso. Cuando vos tenés eso, tenés también una sociedad de ciudadanos activos, inteligentes, capaces de participar en política, de hacer buenas elecciones en política. Por eso los países que son más avanzados tecnológicamente, tienden a ser más igualitarios. Y este es el desafío de la Argentina, desde luego el rol del Estado. Pero el rol del Estado no en preservar el pasado, un pasado que por sus características específicas del modo de producción es más desigual y el Estado está siempre reparando y creando clientes, sino un modo de producción avanzado que por su propia génesis genera la distribución de la riqueza, porque genera sujetos hábiles de negociar sus intereses, de asociarse políticamente y de hacer buenas elecciones políticas. Terminé. No, me tienta mucho quedarme a discutir el recorto anterior, tu lectura sobre Marx, me tienta mucho, pero entiendo que es un programa de televisión y que quizás no sea lo que más interés demandes. Pero la descripción final que haces, la descripción final que haces, si bien es una mirada moderna y claramente te toca leer mucha gente que piensa así todo el tiempo en el mundo, no sé si necesariamente encaja con la idea que tenemos por lo menos aquí del progresismo. Seguramente no, seguramente no. El libro es un libro provocador y distinto y trata de plantear estas cosas. ¿Y cómo se articula esto con una mirada de distribución de la riqueza? Porque si uno escucha a la izquierda tradicional, hay que parar, son como los luditas, los luditas eran esos obreros ingleses que cuando aparecieron las primeras máquinas a vapor se opusieron y las rompieron porque decían que les quitaban el trabajo. Después esas máquinas a vapor generaron la revolución industrial y la más formidable producción de riqueza y de democracia y de derechos sociales de la historia de la humanidad. Y nosotros estamos en ese punto, sobre todo acá en la Argentina, eso es lo que hay que discutir. Ayer ganó, fue ganaronado con el premio Nobel, como sabés, Vargas Llosa. Autor que a mí personalmente me ha gustado siempre, me tocó leerlo de chico y bueno, tengo una relación casi teía personal con la obra de Vargas Llosa. Sin embargo, leí que en Twitter elogiabas además sus artículos periodísticos y también sus miradas sobre el mundo, decías, ojalá hubiera sido... Bueno, ganó Fujimori, me parece que hacer lo peor que Fujimori hubiera sido bastante difícil, ¿no? Ojalá hubiera sido presidente del Perú. Y este es otro de los grandes problemas que para mí hay. Pero ahí es donde pongo la pausa. Ponderás, más allá de la obra literaria, que me parece que no es lo que nos va a separar en esto. Supongo que te gusta también, como escribes. No la conozco mucho, tengo que admitir, pero... No, a mí me tocó, estaba buenísimo. O sea, volvés a leer cosas que eran graciosas hace 20 años y siguen siendo. Pero, vuelvo. Ponderás al Vargas Llosa político, leí alguna vez críticas duras hacia Lula, de tu parte, y entonces me pregunto... Y elogios fuertes también. ¿Por qué no reivindicarte a vos mismo, como un liberal, que también con toda dignidad podrías... Sin lugar a ninguna duda. ...asumilizarlo y otra cosa mariposa? ¿Qué es lo que Vargas Llosa finalmente es y pondera, no? Bueno, Vargas Llosa, si yo lo tuviera que ver así, vos lo relacionaste con Brasil. Yo creo que Vargas Llosa hubiera sido en Perú un presidente similar a Enrique Cardoso. La verdad que cuando uno compara, no es mi palo, yo prefiero a Lula. Pero si uno tiene que elegir entre Fujimori, un populismo derechoso y autoritario, como el de Fujimori, y Cardoso, a mí no me cabe ninguna duda. Si yo tengo que elegir entre Chávez y Cardoso, no me cabe ninguna duda. Entre Kirchner y Cardoso, no me cabe ninguna duda. Y lo cierto, lo que está pasando en Brasil es una demostración. No, ¿qué era Cardoso? Fue una presidencia liberal en el periodo neoliberal, pero fue una presidencia más o menos razonable que sentó a las bases en muchos aspectos para la siguiente presidencia de Lula, que a mí me gusta más. Pero es esta alternancia entre estas dos grandes fuerzas progresistas de la modernidad. El liberalismo progresista, no el neoliberalismo, no la idea de que el mercado soluciona todo el fundamentalismo de mercado. Eso es una desviación, porque si no, la izquierda es el estalinismo, no. No. Entonces, el liberalismo progresista y la socialdemocracia, un partido claramente socialdemócrata, como es el PT de Brasil con Lula, esa alternancia es la que crea una situación claramente superior. Pero vuelvo sobre la idea de la palabra progresista, porque es la que vos elegiste para el título de tu libro. ¿Me nombrás cinco personajes que te parezcan progresistas en Argentina? Progresistas a tu criterio. No, no me pongas en el personaje, porque me parece que voy a... Yo estoy en la coalición cívica. No, porque soy personaje, no, cinco, digo... Argumentaste ideológicamente. Arranco por la coalición cívica. Y ahora, ayuda a la gente para que entiendas tu idea. Cinco referentes de cualquier área, puede ser la política o no, que para vos representen el progresismo en la Argentina, o que tengan un poco ese carácter, ¿no? Bueno, yo estoy en la coalición cívica. Creo que el rol que ha jugado Carrió, sin duda, es un rol sumamente progresista de reivindicación de una serie de principios fundamentales alrededor de la República. Es decir, acá también, el populismo ha instalado una idea de por un lado está la República y por el otro lado está la justicia social. Y para hacer la justicia social tenemos que romper la República, que es una típica idea populista que lleva a donde lleva, concentración del poder y por lo tanto concentración de la riqueza. La crítica a las mafias y a las corporaciones, y a las prácticas mafiosas del poder político, me parece que es muy importante y me parece que Carrió, en ese sentido, ha sido una importante abogada de la causa de la República, cuando parecía simplemente ser una cuestión secundaria. Prat-Gay, para poner otro que probablemente haga ruido en la concepción. Yo creo que Prat-Gay, cuando uno compara que yo, Alfonso Prat-Gay, y lo que dice, y las posiciones que tiene, con las de Danilo Astori, que fue, ahora es el vicepresidente de Uruguay, fue el ministro de Economía, pero son extraordinariamente similares y no son muy diferentes a las que tendría un ministro de Economía socialdemócrata europeo. Ahora, Astori, que era combatido, inclusive era resistido dentro del Frente Amplio porque era demasiado liberal, la única reforma fiscal que se hizo en Sudamérica, profunda y progresiva, en el sentido de una mejor redistribución de los recursos a favor de los sectores más vulnerables, la hizo Uruguay con Danilo Astori, de ministro de Economía. A mí me parece que, por ejemplo, hay dos figuras, sin extenderme mucho, Cebrelli, además de ser mi amigo, me parece que es, yo tengo diferencias con él, yo soy más bien un socialdemócrata, él es más bien un liberal, pero me parece también una persona que ha hecho una crítica de muchos aspectos del populismo que es muy necesaria, porque creo que hoy la principal alternativa en Argentina tiene que ver con esto, tiene que ver con dejar atrás una serie de prácticas corporativas fuertemente enquistadas en el Estado, hay que reivindicar el rol progresista del Estado y restribuidor del Estado. Pero no hay que olvidarse también que el estatismo también tuvo un componente fuertísimo de derecha, el fascismo era fuertemente estatista, y las prácticas, el Estado, las intervenciones del Estado... A eso me refería yo cuando decía tu posición frente al Estado, hay una cosa muy... vos demonizás. No, no, yo no demonizo, digo que no es Dios en la tierra, yo no demonizo. No, no, bueno, pero digo, entre Dios y Inglaterra, y para hablar del Estado, irte hasta el estalinismo, la verdad es que, bueno, es como un esfuerzo que propones y que uno puede ir o no. Cierta izquierda ha confundido en la Argentina ser de izquierda con ser estatista. Y, digamos, santifica cualquier intervención del Estado. Ante cualquier cosa te dicen, ah, la política, la intervención del Estado. ¿Cuál intervención del Estado? Porque la intervención del Estado tiene... No, por supuesto, por supuesto. El Estado puede intervenir y distribuir los recursos, inclusive peor que el mercado. Y no digo que el mercado los distribuya bien, desde luego, pero el Estado tiene que intervenir para distribuirlos mejor, a veces los distribuye peor. Por ejemplo, ¿cómo distribuye la riqueza el mercado? Mirá, el problema federal. Disculpa, un minuto. Después del corte, él redondea la idea, y yo tengo una sola pregunta. En un ratito nos metemos en un tema bien frívolo, pero muy interesante para mí, que tiene que ver con la cosmética masculina. Valentín Gómez, el director de la División de Productos de Lujos de L'Oreal, viene a contarnos por qué crece exponencialmente este mercado en el mundo, y especialmente en la Argentina, qué es lo que compran los varones ahora para verse más bonitos, por qué los varones están más conquetos y que gastan la plata, en un ratito nada más. Diputado de Iglesias, nos queda un rato, y yo tengo una pregunta peleadora. Cuando te escucho hablar del Estado, del modo en el que lo haces, y usar la palabra populismo, pienso en todo lo que esa palabra incluye. Dentro de populismo está lo que vos decías, ciertas estructuras que están equitadas, y que concentran en menos algunas cuotas de poder, yo entiendo esa parte, pero también se lleva puesto un montón de trabajo que hace el Estado, y que cumple efectivamente un rol social, y que acerca a la igualdad. Y ahora te hago la pregunta que probablemente te moleste, usar populismo tan despectivamente como vos lo usás en tus discursos, ¿no es lo mismo que usar la palabra gorila? No es una palabra que tiene un peso simbólico muy grande, y que en rigor lo único que hace es estigmatizar lo que tenés enfrente. Yo uso más habitualmente, como sabés, la segunda, pero digo... No, para empezar, no es el nombre de un animal el populismo, gorila es el nombre de un animal, quitarle la característica humana al enemigo político, tiene una larga tradición que los judíos deberían recordar. Sin embargo, esa deformación de la palabra popular, también tiene una carga despectiva que los progresistas deberían tener presentes. Despectiva con respecto... Yo soy absolutamente despectivo con respecto al populismo, la historia de la intervención... Yo también, hablo de cómo lo utilizaban, vos me entendiste, viste que yo soy judío y lo tengo claro, vos sos progresista... La historia de la distribución de la riqueza arranca por los grandes movimientos populares, por los sindicatos, por Sacco y Banzetti, qué duda cabe de eso, que ha habido unos grandes movimientos populares, y eso ha tenido una expresión en sistemas democráticos y en partidos socialdemocráticos que han visto cómo, o sea, de qué manera el Estado interviene para sacar de la pobreza a esa gente redistribuyendo mejor los recursos, pero sobre todo capacitándolos la revolución educativa. El paradigma de la Argentina fue mi hijo el doctor, es decir, el albañil que tenía un hijo que iba a la universidad, y eso fue la distribución de la riqueza. Ahora, el populismo es la desvirtuación de eso, porque lo que crea es una casta política que se apodera de los recursos y un montón de clientes que dependen de por vida, no hay más que pasar a las periferias de las grandes ciudades para ver lo que ha producido en toda la Argentina. Entonces, ese es el verdadero problema. Cuando el Estado distribuye los recursos, por eso digo, la intervención del Estado socialdemocrática está muy bien, salud, educación, cultura, independencia, autonomía de los individuos, perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando el Estado distribuye los recursos, inclusive peor que el mercado? Vos mirá el aspecto federal. Si nosotros no tocáramos, si el Estado no interviniese, desde el punto de vista de la distribución federal de los recursos, ¿sería mejor o peor? Sería mucho mejor, es el Estado centralizado de verso federal y de actitud unitaria la que concentra los recursos y somete a los gobernadores y los intendentes. Eficiencia, ¿quién tiene que ganar más dinero en un sistema capitalista? A menos que estemos en un sistema comunista, estamos en un sistema capitalista. El que invirtió en tecnología, el que apostó, o el que se quedó ahí esperando que lo asistieran. ¿Cómo hace el Estado? No, le saca al sector agropecuario, que fue uno de los que más invirtió en tecnología para dárselo a otros sectores que no invirtieron nada y que dicen, se me cae, tengo que cerrar, me tienen que asistir. Esa es una mala intervención del Estado. ¿Cómo se gasta el dinero? Una cosa es invertir en educación, apuntar a la sociedad de la información, distribuir, para ir a un tema específico, la distribución de las computadoras. Vos sabés que yo tengo un proyecto que se llama Un Chico Una Compu para que todos los chicos de la Argentina, sin distribución de clases y de provincias, que van a una escuela pública, tengan una computadora. ¿Qué es lo que hace este gobierno? Y hace clientelismo. Viene la Hada Madrina con las 3 millones de computadoras, a vos te doy, a vos no te doy, hago propaganda, entrego 10, digo que voy a entregar 3 millones, y entrego menos de la mitad, muchísimo menos, con una cama. Eso es populismo. Lo que es socialdemócrata es que todos los chicos, el Estado, por intervención del Estado, no del gobierno, sino del Estado, como una intervención central, cada chico tenga una computadora. Y que eso esté ligado a una gran revolución productiva, porque quienes no sepan manejar una computadora, en el siglo XXI, se van a quedar atrás. Entonces, yo, perdón, hay un momento en el libro donde vos te referís a esta cosa, ¿no? Del Estado Robin Hood o Alibaba. Así es. Y yo pensaba, mientras lo leía, que finalmente el Estado tiene la obligación de existir para ser un poco más Robin Hood. No cabe ninguna duda. En tanto de mercado, del cual yo vivo desde hace años, yo trabajé siempre en canales privados, privados, en radios privadas, en diarios privados, probablemente de tendencia más de centroizquierda, pero siempre trabajé en el mercado. No es que tenga nada en contra, al contrario, yo soy hijo de ese sector de la sociedad. El mercado no tiene esa obligación. Y yo... Desde luego. ¿Qué duda cabe? Lo que yo quería... No, no, puedo decir, a veces el mercado reparte mejor. Es cierto, pero no es obligación. Uno no debiera... Pero, a ver, otra vez. No debiera uno acuestar al que tiene la obligación de hacerlo. No, pero desde luego, arranquemos desde el principio. El Estado tiene un rol fundamental en la distribución de la riqueza y tiene un rol fundamental en la igualación de las oportunidades. Pero tiene, sin duda, eso es la base. Ahora, de ahí sacar la conclusión de que el Estado es... Dios, digo, en este país, el genocidio... Escuchame, las organizaciones de derechos humanos señalan el genocidio y la idea de crímenes de lesa humanidad diciendo que solamente cuando hay intervención del Estado. Entonces, me parece que no es Dios en la tierra. Después podemos discutir. Es raro que en un país... No, es un argumento falaz. No, no es un argumento falaz. Porque estamos hablando del Estado... Estamos hablando de la democracia para acá. Ah, entonces depende... Estamos hablando de la democracia para acá. Ah, entonces depende de qué Estado. Primera distinción. Una cosa es el Estado democrático. Estamos hablando de la democracia para acá. Bueno, entonces no es cualquier Estado. No es la intervención del Estado. Es la intervención del Estado democrático a través de las instituciones republicanas. Sí, me pareció que estaba asumido. No, no está asumido. Porque la Argentina llegó a la... Cuando yo llegué a la política, se decía que la democracia era formal. O sea, cuando yo me asumé... Sí, yo me acuerdo. La democracia era formal. Era la máscara de los poderosos, te decían. Y si vos decías, no, las libertades democráticas, los derechos humanos, era la derecha encarnada. Después se cayó todo eso. Y la verdad que los que sufrieron más fueron los más pobres, los más vulnerables, que se quedaron sin trabajo, sin ocupación, sin empleo, y muchos de ellos sin vida. Ahora, la Argentina asumió que la democracia no es una cuestión formal. Pero parece que piensa que la república es formal. Entonces dicen, sí, somos democráticos. Cada cuatro años elegimos una especie de monarca que después haga lo que quiera. Tiene todos los poderes. Y la república es una cuestión de señoras gordas que toman el teco masista. No. La república es el condensado... Ah, bueno, yo pienso eso claramente. Gerardo, la república es el condensado de siglos de experiencia política de la humanidad, de redistribución del poder político. No en un poder, sino en tres poderes, y no en un centro, sino federalmente. Cuando uno redistribuye el poder político, redistribuye la riqueza. Cuando uno lo concentra... Necesito interrumpirte. Dale. Me quedan tres minutos y quiero que los uses para cerrar editorialmente estas ideas que, de algún modo, arrancaste al principio exponiéndolas y yo luego fui interrumpiendo con preguntas por cuestiones que también me interesaban periodísticamente. ¿De qué se trata este libro? ¿Y para qué lo escribiste? Este libro toma dos ideas fundamentales, la globalización y la sociedad de la información. Y trata de repensar las categorías de izquierda y de progresismo en el nuevo contexto, como corresponde a pensadores que miran la realidad y que tratan de actuar sobre la realidad. Y en eso plantea dos ideas que me parecen fundamentales. Estamos pasando de una sociedad donde la riqueza se producía con el trabajo manual repetitivo a una donde se produce a través de la inteligencia, de la producción de conocimientos, de información, de diversidad cultural, de comunicación, de innovación, de subjetividad. Eso para la Argentina no es una mala noticia, es una extraordinaria noticia, porque nosotros somos buenos en eso. Por eso tenemos a Maradona y buenos jugadores de tenis y de voleibol y de básquetbol. Y tenemos muy malos maratonistas y malos nadadores. Con pocas excepciones nunca nos hemos destacado. El trabajo físico repetitivo nunca fue lo nuestro. Esta es una oportunidad para la Argentina, la sociedad de la información y no una amenaza. Y lo segundo es la globalización. En los 90 el neoliberalismo decía, se acabaron los estados nacionales, hay que reducir el Estado. Y ahora se le contesta, no, el Estado es Dios en la tierra, hay que reconstituirlo, porque si no nos vamos a la 90. Yo digo, los estados nacionales no han desaparecido, no van a desaparecer, por lo menos hasta donde podemos llegar a ver por ahora. Tienen un rol fundamental, pero tienen que comprender que actúan en un contexto completamente distinto. Y para defender los intereses nacionales ya no sirve ni la agresividad ni el conflicto. Sirve la integración regional, sirve la integración a una sociedad global, en la cual los flujos de información, de capitales, de cultura, son las que determinan el bienestar de las sociedades. O comprendemos esto, o vamos a seguir siendo una izquierda que habla de progresismo, que habla de progreso, que habla de futuro y redistribución, y hace todo lo contrario. Salvo el día que vino Hangling, que lo planteé como un debate y no como un reportaje. Dije, vengo a pelear, no vengo... Y Lani aceptó muy amablemente. Hoy es la vez que más gana me dio de debatir y no de hacer un reportaje. Pero en rigor, el objetivo, más allá de que le pongo un poco de picante, era saber un poco más de lo que pensás, fuera de la coyuntura, fuera de la pelea cotidiana. Te agradezco mucho. Yo te lo agradecí fuera de cámara, que me saques de Gitanes en el ring. No, igual digo, habrá algunos que, frente a algunas ideas, habrán pensado lo mismo que yo mientras te escuché. Y muchos otros, y muchos otros, que estoy seguro, se habrán sorprendido escuchando ideas con las que están de acuerdo y que probablemente en la tele no tenían posibilidad de escucharte decir. Igual la que viene, la que viene, que estemos solos, no va a ser un reportaje. No, 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 me hago... Vuelvo como diputado y le peleo. Quiero volver como diputado y pelear. Lanzaste tu candidatura. Lanzo mi candidatura. Aclaremos que yo no tuve nada que ver. No, solo para pelearte. Los libros están para eso, para discutir esa idea. Sí, totalmente. Y te repito, te agradezco que me hayas sacado del escenario, de dictar el escenario de ring, porque después la gente dice lo único que hace es criticar al kirchnerismo. Bueno, yo cuando voy a un programa y me ponen a debatir con... Igual no te privaste, no te privaste. No, no me privo y lo hago con entusiasmo, porque me parece que forma parte... Eso es Hegel, la crítica, el momento negativo y el momento de la crítica es fundamental. No, no, hay cero Marx, cero. En la elaboración de la... Marxismo cero te pongo. En la elaboración de la síntesis superadora. Tendrías que haber hecho primer nivel y segundo nivel, para... No, 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 no tengo tiempo. Después del corte, después del corte, viene el director de la División Productos de Lujo de L'Oreal y nos va a contar por qué cada vez son más los hombres que en la Argentina se suman al mercado de la cosmetología masculina. En tres minutos. Y ahora sí, prometíamos meternos en un tema bien de viernes, de esos que me gusta a mí tocar antes de entrar al fin de semana, lejos de la coyuntura, un tema que tiene que ver con la vida cotidiana de los varones que están muy coquetos. Los hombres son cada vez más coquetos, cada vez consumen más cosmética. Es exponencial el crecimiento de este nicho. Me corrigió nuestro invitado mientras esperamos hacer la nota. Un nicho que ya es un segmento. Muchísimos hombres compran. ¿Qué compran? ¿Qué les gusta? Gracias por venir, Valentín González, director de la División de Productos de Lujo de L'Oreal. ¿Qué es lo que cada vez les gusta más a los hombres? En estos cinco años, ¿cómo fue cambiando el comportamiento? Yo creo que lo que les gusta es sentirse bien, verse bien. Eso es lo primero. Yo creo que han encontrado en algunos productos de cosmética el elemento para, por lo pronto, empezando después del afeitado y respecto a lo que es relacional con la sociedad, con la pareja, con el trabajo, usar productos que le hagan estar mejor. Empezando por verse mejor. Eso que hasta hace mucho o no hace mucho tiempo, por ahí era solamente propio del terreno femenino, empezó a partir, creo que un disparador fue cuando apareció ese concepto de metrosexual. Y dije, a ver, metrosexual es afeminado, no, eso nada que ver. Pero fue un disparador. Fue un disparador para ver qué había detrás de esto. Eran productos para mujeres, eran productos para hombres, pues bueno, hay tanto para mujeres como para hombres. La piel del hombre es diferente a la mujer, el hombre tiene otras necesidades. Empezó un determinado segmento de la población a usar estos productos, vio que le hacen bien, y digo, ¿por qué no seguir con ellos si no tiene nada de malo? Esto dicho muy simplemente, no fue tan fácil desde un principio porque hay ciertos preconceptos conceptos que todavía no están definitivamente borrados. Sí, de todas maneras, debiera corregirme a mí mismo, ¿no? El hombre coqueto fue siempre, ¿sí? Fue siempre. Mirás las películas de... las películas más tangueras, con los galanes malevos, es gente muy atildada. Lo que pasa es que cada vez el mercado le da más posibilidades, más herramientas para sacarse las ganas a los varones. Digo, después de, por ejemplo, la loción de afeitarse, la crema para la carita empezó a crecer también y hoy tiene... ¿Cuánta gente compra eso dentro del mercado de S1? Nosotros tenemos más o menos la investigación que hicimos que hay un... Hoy, la última, del 2010, hay un 63% de hombres que dicen que usan algún producto para el cuidado de la piel. ¿Él? Para el cuidado de la piel. ¿Qué porcentaje? 63%. Es enorme el crecimiento en poco tiempo. Ahora, dentro de ese 63%, obviamente partimos de productos muy básicos, como es una loción para después de afeitarse que sea anti-irritaciones, a un producto hidratante. Casi todos tenemos la piel deshidratada, entonces usar un buen producto para la hidratación nos hace sentir bien. Y después, cuando vienen los años, ya empiezan a aparecer otros problemitas. ¿Por qué no tratarlos? No es tan usual, pero de a poco va creciendo. Lo fundamental es sentirse bien e ir derribando de a poco un poco todos los tabúes que existían o que existen en mucha menor medida respecto a estos productos. A propósito de eso, ¿no? De derribar tabúes. Pensaba en lo difícil que debe ser la comunicación, vender estos productos, porque al mismo tiempo tenés que convencer a un hombre de usar estas cosas que quiere usar y hacerlos sentir cómodos con ese uso. ¿Cómo trabajan eso? ¿Cómo le hablan a un hombre para venderle una crema para acá, para la soferina? Bueno, primero usamos a la mujer. El primer canal para llegar al hombre, como con casi todas las cosas, es, fue, es, ahora es más autónomo, pero el primero fue la mujer. La mujer le dijimos, a ver, tu marido, la verdad que se tendría que cuidar un poco, le puede decir una mujer a la otra, bueno, le voy a dar algún producto. En principio usaban los productos propios de las mujeres. Después, ¿por qué yo no te compro? Le robaban la crema anti-age. Y sobre todo, en el contorno de ojos que es donde se marcan más rápido las arrugas. Después, dijo, bueno, ¿por qué no te compro yo algún producto para hombre? Entonces fue la mujer a averiguar. Y ahora, el hombre dijo, si me hace bien, puedo preguntar yo, me puedo enterar. Lo muy bueno, y esto habla muy bien de la mujer argentina, es que la mujer no tomó una posición distante, sino que dijo, vos querés verte bien, a mí me gusta verte bien, a los chicos les gusta verte bien, yo te puedo acompañar, no me voy a poner de la vera en frente, no pienso que por eso vas a ser afeminado, o voy a sacar un, voy a tener otro criterio diferente. Lo acompañó. Y eso hizo, con ese acompañamiento, que la entrada de estos productos haya sido más rápido. Yo leía el desarrollo que tuvo este mercado en los últimos 5 años, y quería preguntarte a propósito de eso, ¿cuál es el producto que hace 5 años era imposible de pensar que fuera vendido en la Argentina, y que hoy sale como pan caliente en este segmento de S1, que es el que dispone del resto económico para poder darse estos gustos, ¿no? Correcto. Te diría, hay un producto transversal que va creciendo que es el hidratante, eso es lo básico. Los dos productos que hace 5 años nunca hubiésemos pensado, pero jamás, y nosotros tampoco, ni nosotros tampoco, que podía usar un hombre era una crema antiarrugas, reafirmante, esos son conceptos sumamente femeninos. ¿Qué es el reafirmante? El reafirmante es la piel del hombre, tenemos una característica, esto es una ventaja respecto a las mujeres, que nuestra piel tarda más tiempo en aflojarse. La mujer a partir de los 25 de a poquitito se va cayendo. El hombre hasta los 45 es como que se mantiene y de pronto hacia abajo, violentamente. Entonces, hay productos que la sostienen, la tensan. Pensar que alguien podía comprar un producto para las arrugas y para la tensión de la piel hace 5 años, imposible. Nosotros lanzamos hace 2 años un producto específico para ese segmento, para hombres es un poco más maduro, pues va, crece el doble de los otros productos. Ese es uno. Y el otro, más raro todavía para la adiposidad, para el abdomen. Las mujeres usan los productos para celulíticos. En el hombre no tenemos nada, no es el mismo problema. Pero si tenemos la pancita. En mi caso lo tenés que vender con un rodillo para pasármelo. Pero para la pancita. No, pero, es para pancitas, no para un tema como el mío. Hay señores de panza que se pasan el producto ridícula. Yo de repente. Yo te digo que se puede empezar tranquilamente, hay que hacer otras cosas también, ¿no? Obviamente esto no es mágico, pero para... ¿Cómo se llama el producto? Abdo Sculpt. Abdo de abdomen. ¿Cuánto quiere? No, son 5 o 6 litros para el fin de semana raro, funciona. No, no funciona. Te repito, todo en la medida, con continuidad, es lo mismo, nada se hace si lo usas una vez Pero para el que tiene pancita, si no es más que para el gordo. Para el que tiene pancita, nota el cambio y dice, es maravilloso esto. Entonces, bueno, esos son dos productos que hace 5 años ni pensado. Hoy, es una porción, pero ya lo usan. Todo el mercado, ¿cuánto dinero representa? Todavía es un mercado chico, hay que pensar que estamos hablando del mercado selectivo, el tope de gama, por eso hay que relativizarlo. El mercado selectivo tope de gama representa, es un mercado de unos 120 millones de dólares. Hablo en dólares porque básicamente quiero mantener una moneda constante, con variaciones, con la inflación nuestra sube todos los años. Como son productos importados, es una manera de mantenerlo bastante parejo. De esos 120 millones de dólares, dos terceras partes es fragancia, un tercio es cosmética selectiva. O sea, dos terceras partes, perfumes y desodorantes. Es perfume. Es perfume selectivo. Fragancia y perfume. Y un tercio es lo que podemos llamar belleza. Y dentro de ese tercio hay dos partes. Por ahí sigo muy complicado. No, no, se tiene que ver. La parte de tratamiento o de cosmética y la parte de maquillaje. Dentro de esa parte de tratamiento, hoy el hombre está teniendo una penetración de un 8 o 9%. Quiere decir que si vamos bajando por escalera, es un mercado relativamente pequeño que hoy podemos hablar de un par de millones de dólares en el segmento selectivo. Anuales. Anuales, pero que tiene una tasa de crecimiento que va a un 50% más rápido que la mujer. Ejemplo, el año pasado este mercado creció un 24%, un 16%. No fue un buen año para la cosmética. En moneda, en pesos, corrientes, con la inflación no fue una gran cosa. Sin embargo, el hombre creció un 24%, un 50% más. Eso es lo que generalmente se da. Si nosotros eso lo vamos acumulando o vamos en todos los años se va repitiendo eso, en un momento dado lo que hoy pesa un 7, 8%, pues en algún momento pesará un 15, un 20% y empezará a tomar un volumen. Yo creo que lo importante de esto, más que hoy, tomar la dimensión del mercado en absoluto es ver un poco cómo esto va creciendo y a dónde nos va llevando. Y más aún es que cada vez más el hombre de manera por ahí monoproducto a una combinación de productos va ingresando en el mercado. Así como hace 5 años era muy improbable pensar en hombres comprando cremas antiarrugas o para ¿cómo se llama que me toca a mí? Abdoscalp. Perfecto. Es un poco difícil pero para el abdomen digamos. Claro, pero cuando dice leche se ve la mentira. Digamos que era raro pensar aquello como algo que pudiera venderse mucho. ¿Cuál es el producto de punta hoy que por ahora no se consume pero que a lo mejor dentro de 5 años los hombres los compran? A ver, se trabaja mucho y sobre todo una empresa como Lore que tiene investigación de base sobre todo lo que se piensa en las necesidades hacia adelante. Lo último que se trabaja por ejemplo que ya estuvo saliendo ahora es un producto que reafirma tensa remodela un poco el óvalo del rostro pero en el caso del hombre con una tecnología de aplicación que esto es muy importante primero en el hombre generalmente no son cremas son geles y en este caso es un producto que tiene 3 bolillas metálicas enseguida vuelvo al producto al hombre le vendes más fácil un gel que una crema es gel es textura gel la crema no la crema no porque justamente eso remita a los femeninos y además la piel del hombre es más grasa la textura gel se aplica mejor sobre una piel del hombre no es solo una cuestión cultural no es solo una cuestión cultural es una cuestión de practicidad de aplicación y de placer digamos el sentir una crema fresca para el hombre que tiene un cutie más graso es más placentero cremas no además si a eso vos le adicionas que tecnológicamente le pones productos que tienen una aplicación por ejemplo como una máquina de afeitar hay un último producto que se llama For Super Rebuilder que tiene 3 bolitas como las máquinas de afeitar de 3 cabezales y que se aplica como se aplica la máquina de afeitar eso como o sea con la misma actitud masculina toallón de vestuario se aplica el producto máquina de afeitar te estás aplicando un antiarrugas es un producto que trabaja además masajea aplica va tensando y va remodelando el rostro esto ya está funcionando hoy en día hacia adelante bueno hay grandes aspiraciones y grandes investigaciones algunos no tienen superficie algunos no tenemos para aplicar pero podés usar no tengo superficie pero esa misma tecnología también se aplica en el contorno de ojo por ejemplo la mujer aplica con crema y el hombre aplica con un aplicador también con bolillitas directamente y es mucho más fácil de vos sos director de una compañía tendrás amigos uno puede intuir quizás se equivoque y volvés a tu barrio de la infancia todos los fines de semana pero uno podría uno podría también intuir que tenés amigos que se dedican a ser directores de otras compañías que te lo has cruzado en tu vida laboral te piden producto le buscan la vuelta y les da vergüenza no mirá esto es un dato esto es lo que surge muy rápido todo lo contrario todo el que me llama o nos juntamos nadie os antes me pidieron una fragancia si traeme una fragancia bueno dale o conseguime una fragancia ahora no dame algún producto para algún buen hidratante hidratante se animan a pedirte como no solo piden sino que ahora hablan el mejor ejemplo es cuando vas a un club es cuando vas a un club antes en un club era inimaginable que después de la ducha el hombre sacara un neceser una bolsilla y saque dos o tres productos lo mataban si lo mataban lo mataban ya sucede sucede nosotros tenemos trabajamos con un club que es un club de tenis donde va gente a jugar al tenis y ahí tenemos imágenes de nuestros productos etcétera y vamos regularmente en el Vila en el Vila exactamente bueno en el Vila si te van a fijate la cantidad de gente que cuando termina la ducha sacan del bolsito el producto sacan los productos y se ponen lo que corresponde que ellos creen para el cuidado de la piel hoy es muy normal vos me nombraste productos que tienen que ver con la parte de abajo de acá de lojera con la cara la panza el mercado ya está preparando productos por ejemplo para la cola del hombre cosa que la mujer hay cola y piernas la mujer compra el hombre no no ahí ya no se la vende no no eso muy rápido creo que vamos no no hoy me parece que bien serio el tipo no me lo vendieron me lo vendieron lo de L'Oreal no eso no 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 nosotros por eso te repito creo que es lo bueno lo que hoy podemos decir es esta baja en los tabúes en esto en esta por ahí adversión que se tenía cuando se hablaba de cremas tal es así que cuando comenzamos a vender no nos animamos nunca a decir que vendíamos cremas nosotros decíamos te venden un tratamiento ah un tratamiento y hacer como se comunicaba por eso si si no un tratamiento el principio fue un tratamiento para el cuidado de la piel un tratamiento para después del afeitado un tratamiento para la hidratación eso llevó mucho tiempo porque crema es crema remite a femenino en el mundo este mercado donde donde empieza quien es el primero que se aviva le ponemos para hombres arriba y sale el primero que se aviva el primero que se avivó fue esta marca que estamos hablando que fue Bioter que hace 20 años cuando nadie miraba este mercado dijo lo voy a mirar comenzó en Francia y hoy no es hoy es el mercado en Europa todo el mundo es un mercado en expansión en Estados Unidos acabo de leer en China es impresionante como explota un mercado muy básico como está creciendo el mercado el mercado de hombres de vuelta de bases casi nulas pero concretamente fue Bioter en Francia que comenzó y hoy hay multiplicidad de marcas obviamente no es la única la única que existe bueno dos preguntas una pregunta final y un regalo hoy empiezo a hacer al último invitado de la semana le hemos dado un regalo el ligaste y me parece que va a estar bien la última pregunta que quería hacerte tiene que ver con el hecho del segmento entendimos desde el principio que estamos hablando de un segmento con un buen poder adquisitivo pero según uno ha visto en otros productos todo baja finalmente todo todo lo que comienza de algún modo solamente sofisticado o solamente para gente de altos recursos termina bajando de algún modo o con otras marcas o con otros nombres pero finalmente todo baja en el consumo y quería saber cómo ves ese proceso aunque probablemente no tenga que ver con tu trabajo directo tiene que ver primero todo baja de hecho en el grupo tenemos marcas que tienen líneas masculinas y que ya están en otros segmentos que son segmentos más masivos comparame dos precios de dos productos por ejemplo y por ejemplo un hidratante vamos a poner un producto hidratante que en Bioter cuesta 190 pesos en L'Oreal Paris puede costar 40 pesos por ejemplo o 50 pesos que es la línea Men'spert de L'Oreal la misma empresa vendida en productos diferentes vendidos en multiplicidad de canales supermercados perfumerías hay una diferencia prácticamente estás hablando de 4 o 5 a 1 eso se da en general entre el mundo selectivo y el mundo masivo el que se venden en todos los circuitos de distribución pero ya existe ya bajó la diferencia está bueno nosotros decimos si me escucha la gente de L'Oreal Men'sperm me van a querer matar pero bueno los productos son diferentes en cuanto a la especificidad fundamentalmente la variedad Bioter tiene una gama de productos para hombres de 32 productos 32 productos en cambio las gamas en segmentos más masivos son gamas mucho más reducidas pero va llegando va llegando y se va a seguir expandiendo sin ninguna duda suele suceder eso de las cosas que funcionan primero en un nivel claro bueno yo Valentín te agradezco mucho porque viniste y comienzo con vos una modalidad pues viene el fin de semana y me gusta hablar de comida te dejamos una invitación para que vayas con quien vos quieras a Soto Boche ¿conocés? si conozco se come bien es muy rico bueno el de Puerto Madero tiene además ahora una grillada de mariscos que es ideal para esto porque no engorda el marisco a la plancha no engorda pero es todo rico tiene pulpito tiene todo bueno muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias gracias a vos en serio por venir gracias muy amable nos volvemos a encontrar el lunes con temas un poco más urgentes aquí esta noche a las 11 por 6.5 gracias